Si lo tuyo es dominguear, nuestro Mexican Sunday te va a encantar. ¿Cómo estás, mi amigo? Porque el domingo es para dejarse llevar por lo mejor de mexicanal. Que no les digan, que no les cuenten. Sorprendente. Porque el domingo nunca había sido tan mexicano. Mexican Sunday. A partir de las 3 p.m. Pacífico 5 Centro. ¡Gracias!